El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor a sal, con sabor a sal Yo te beso lentamente, suavemente Arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, dorado amor, de arena y sol La marea canta su canción, una sensación de aventura Y caemos en la tentación de volver a ser Más lo puedas, bajo un cielo, como un fuego Arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, dorado amor, de arena y sol Lentamente, suavemente Arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, dorado amor, de arena y sol Espuma blanca, dorado amor, de arena y sol Espuma blanca, dorado amor, de arena y sol Espuma blanca, dorado amor, de arena y sol